¿Qué tal voy a salir del trabajo? Ya voy a hacer el video Lo que les había dicho Espero y me vaya bien Si realmente no sé cómo hacerlo Lo voy a improvisar A ver qué tal me sale Va, allá nos vemos A lo mejor ahorita es Batalla para encontrar parejo Porque es muy temprano apenas Pero a lo mejor No hace rato Encuentre parejas Pero ahorita voy a hacer lo posible para ver si encuentro Si no, pues nos vemos más tarde Porque he caminado No he visto ninguna pareja Ya caminé mucho Estoy cansado, estoy sueño A ver qué tal Como regular aquí siempre hay gente Pero hasta ahorita Está todo vacío No encuentro ninguna pareja Pero ya encontré a alguien que está sentado La gente se me queda viendo así que ¿Qué puedo con esto? Aquí está, me encontré un amigo La gente pasa Y se me queda viendo así que Dios mío Vamos a seguirlo Vamos por ahí Todo lo que Me estoy ahorrando por los teletarejos Al ratito aquí van a venir Puro renoz a comprar glóbulos A comprar peluches Estoy en el lugar En el que Según yo Que iba a encontrar parejas Pero sinceramente Está vacío No hay nadie Solamente estamos de acero Hay gente sentada Pero sola No Ahorita recién No encontramos gente Yo creo que voy a tener que Hacer otro tipo de vida Porque no Sinceramente No encuentro ninguna pareja Acabo de encontrar una pareja Mira, miren, allá va En tránsito con un policía Miren, acaban de prender la fuente Y siempre que yo paso Vengo Sinceramente nunca está prendida Y ahorita Tengo la suerte de verla Prendida Acabo de ver una pareja Pero Hay un problema Que Están unos policías Los que Les dije que son pareja Y No puedo ir a grabar Porque están Inspeccionando Este Pero ahorita Voy a darme la vuelta A ver si puedo Es la primer pareja Que veo A ver que tal me va De hecho que Habían unos policías Este Yo estaba sentado Me Me vieron Y Caminaron hacia mi Y este Me hicieron la revisión Y todo Ahorita Sigan en ese lugar Yo ya me quite Camine Y ahorita Estoy regresando A ver si todo está ¿Verdad? Ahorita no se va Mi abuelito Ahí está Viendome Él es Mi abuelo Se llama Don Crisanto Del Altao Y tengo Tengo como Una hora Más o menos Aproximadamente Tentado Esperando a ver A qué hora Pasan las paredes Pero no Hola ¿Qué tal amiga? ¡Ay, me asustaste! Bueno Para usted ¿Qué es Este ¿Qué es lo que Entonces Ahora? ¿Es una fecha Bonita o es Una fecha Bonita o es Una fecha Bonita o es Una fecha Sí, el amor Se festeja Todos los días Sí En la amistad Nada ¿Usted tiene pareja? Sí ¿Sí? ¿Y le ha regalado algo? Bueno, ahorita De ese día ¿Le va a regalar algo? ¿O le va a regalar? Pues Aún no sé No sé No sé Todavía Bueno, de que Lo voy a regalar Sí, lo voy a regalar Pero Este No sé Si él me va a regalar algo O no me va a regalar algo O sea Este día Pues mucho festeja En el día del amor Y la amistad Porque pues ya está Este ¿Cómo se dice? Ya es un Como tipo Un aniversario Algo así De San Valentín Y Pues ya Todo el mundo celebra El día del amor Y la amistad Entonces ¿Sabes así? ¿Quedaría si él le regala algo O usted lo regalaría? Si él me regala algo Yo le regalaría ¿No? No No Quedaría así ¿Para usted qué hace el amor? El amor El amor Pues es un sentimiento Que se tiene A una persona Pues es un sentimiento Porque Hizo algo No sé En mi cabeza Una razón de sorpresa A lo mejor aquí hayan más parejas Pero Yo ando muy cansado Tengo muchos sueños Me duele mi espalda Espero encontrar ahorita Unas cuantas parejas Para terminar este video Ya que Ya que los likes Fueron muy poquitos Así que no va a tardar mucho El lugar Es un lugar muy bonito Para que lo mienten Con tu pareja Tres Arras Arras Chigo No se puede hacer videos Porque la batería de mi celular se me está agotando Solo tengo el 10% y no creo que me aguante para seguir haciendo videos Hare otro Un fin de semana Ustedes pónganme De puras preguntas Ustedes pónganme las preguntas Ya sea de que Ya sean retos O cosas que quieren que le diga a la gente Yo lo hago Salgo un fin de semana Ya que los fines de semana Hay más gente Porque ahorita pues Todos están trabajando Algo Sería de retos Preguntas El próximo video que voy a hacer Tal vez sería de retos Como les digo Ustedes pónganme las preguntas Lo que ustedes quieran Ya no pude terminar el video Sinceramente Me queda muy poca batería Pero Si ustedes Me quieren apoyar Salgo un fin de semana Para hacer otro video Ya sea de preguntas Retos Ustedes pónganme las preguntas Los retos Y yo salgo a la calle Y se los digo a la gente Aquí ya salí del parque Yo ya voy para la casa Nos vemos en el siguiente video Como les digo Apoyenme Y yo salgo el fin de semana A hacer más videos Bye